La quiero, mis lunes antes no era el lunes sin ella, después me abandonó, me mandaba videítos, la veía por la tele. Qué lindo tenerla y estar en el mejor estado que puede estar una mujer. Licenciada Ruth Parra, ¿cómo le va? Bienvenida. Ella me miró con cara diciendo, ¿de qué me estás hablando? Cuando me dicen eso, dice ella, bueno, he estado mejor. ¿Usted está feliz? Sí, estoy feliz. Y eso es lo más importante. ¿Cómo va la pancita? Bien. ¿Le trajo para disimularla hoy? He tenido embarazos mejores. He tenido embarazos mejores. He tenido embarazos. Es la tercera nena. Es la tercera nena, sí, sí, sí. ¿Y varamos ya o seguimos? No, ¿qué? ¿Está bien el contrabando? Sí. ¿La pandemia? Sí, la pandemia. La cuarentena. Pase 5. Pase 5. Ni bien empezamos, pase 5. Justo ahí, fase 5. El descontrol me dijo una paciente. ¿Cómo anda usted, Ruth? Pero bien, tranquilo. ¿Cómo anda el trabajo? ¿Anda trabajando? Sí, trabajo, pero trabajo poquito, muy controlado. Tranquila. Consultorio estoy haciendo normal. Por razón, el otro día me decía una señora, no hay turnos para Ruth. No, 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 no. Bueno, consultorio estoy haciendo normal, pero en la parte de estética en sí voy muy poquito. El spa funciona normalmente. ¿Ya está instalada en la estética? Estoy instalada en la estética ya desde noviembre. ¿En Casa Spa? En Casa Spa. ¿Dónde está Casa Spa? ¿Cómo me olvido la dirección? Irigoyen 740 entre Buenos Aires y Tucumán. Pero es más fácil en las redes, ¿no? En las redes sociales somos Casa Spa. Somos Casa Spa. Somos Casa Spa. Y ahí, si te escriben, vos le contestás. Sí, totalmente. Ahí contestamos todas las consultas y demás. ¿Y qué hay en Casa Spa? El tema nunca fue. No tengo ni idea. Tenemos todo lo que sea la parte de spa, que es masajes descontracturantes, relaxantes, piedras calientes, bambú. ¿Piedras calientes, bambú, todo eso? Sí, sí, sí. Para las mujeres, toda la parte de esmaltados, con tradicional, semipermanente. Después tenemos todo lo que sea reflexología, depilación, tratamientos faciales, corporales. Y ahora, bueno, incorporé toda la parte de nutrición. ¿Depilación definitiva hacen también? Sí. En hombres también. ¿En hombres también? Sí. Por ejemplo, le hago una pregunta. Lo vi ayer a un amigo que publicó en las redes, que se hizo depilación definitiva para que no le crezca más la barba. Claro, sí, se hace. Sí, 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 totalmente. Es un proceso largo. Es un proceso largo porque son muchas sesiones. ¿Es doloroso o no? No, no tiene que molestar. No, 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 no. Apenita. Apenita. Una pequeña molestia. Uf, no es nada. No, no, pero cuando yo digo que apenas es una molestia, es verdad. Hay gente que te dice, no duele, no molesta, estás pariendo. No, 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 no duele. Yo tengo un problema, yo que bajé mucho del peso, pero me quedaron los flotadores. ¿Cómo hago para...? ¿Tiene algo como para...? Recibí un equipo nuevo que es específico para todo lo que sea obesidad y adiposidad localizada. No es que estés obeso, pero sí la parte de adiposidad localizada, viste, que eso es lo que te molesta y no lo desea. ¿Tiene turno para mí? Sí, totalmente, sí. ¿Me va a dar en turno? Sí, sí, sí. Uf, yo me voy. Dame, mira, así que los hombres no... La mayoría de los que van a una estética son hombres. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Y aparte lo que tiene de lindo Casa Spam, más allá de que yo trabaje ahí, es que tenemos los espacios individuales. Entonces no te ves con el otro. No te ves con nadie. Nadie te ves. Exactamente. Nadie te ves. Ah, eso está bueno. Sí, sí, sí. Entrás encapuchado, salís encapuchado y nadie se enteró. Y después te dicen, uf, qué lindo estás. Igual es decir, Casa Spam. Claro. Está bueno. Ya decimos la prueba. Está igual, sí, sí, sí. Ruth, bueno, estamos hablando de ponerse en forma y todo eso y estamos frente al Navidad Año Nuevo. Exactamente. ¿Por qué comemos tanto? Y porque ya es cultural, viste, sí, tradición. Todo gira en torno a la comida. Fíjate que la primera pregunta no es dónde nos vamos a juntar o con quién, sino qué vamos a comer. ¿Qué vamos a comer? Eso sí, es la verdad. Pero la gente es como que ya se viene preparando y se viene organizando para armar el menú navideño entre todos. Entonces, la idea es por ahí armar algo que nos sirva y nos acompaña durante este proceso que vinimos trabajando durante todo el año y que no repercuta tanto en el peso. ¿Sí? Por eso yo les di la... Sirve, sirve, yo doy un consejo que capaz que nos sirve. Yo todos los días digo, acá no comamos tanto estos días. Totalmente. ¿Sirve eso? Totalmente, sí, totalmente. Totalmente. Yo siempre le digo a mis pacientes que le metamos ficha hasta el 23. Hasta el 23. ¿Por qué? Porque si vos lográs bajar un kilito o dos kilitos esos días previos a las fiestas, después simplemente compensas. Pero no es lo mismo llegar con cierto peso y encima sumarle un poco más. ¿Entendés? Sino siempre tratar de regularizar. El problema es que no es solo el 24 en la noche. Después está el 25 que comemos todo lo que quedó. Exactamente. Y en mi familia siempre queda mucho, así que los días que siguen seguimos. Encima viene sábado y domingo. Claro, y le entramos al salpicón. Ya viste el pollito que quedó, ya salpicón de ave. Viste la carne que quedó. Y fin de semana siguiente, otra vez lo mismo con Año Nuevo. Sí, exactamente, que son cuatro días nuevamente. Tenemos unas imágenes, David, para ir ilustrando. Algunos consejos que nos va a dar Ruth Parra, que es una nutricionista impresionante. Y nos va a dar algún tipo de ayuda como para que nosotros evitemos ganar peso en esta Navidad. Los que estamos gorditos, vaya, ya, y tenemos que cuidarnos más todavía. Infusiones en agua. Bueno. Arrancar, sí. Arrancar el desayuno tranqui, con infusiones en agua. Esto es para los días previos y los días posteriores. Es decir, lunes y martes posteriores a las fiestas. Inclusive el miércoles lo podemos hacer. Infusiones en agua, todo lo que sea mate, cocido, té, café, me sirven. En agua. Con pan dulce en agua. No, porque estamos desintoxicando nuestro cuerpo. Claro, para prepararnos para Navidad. Sin pan dulce. Esto es antes, antes de Navidad. Eso es antes, exactamente. Almuerzos y cenas vamos a hacer solamente con vegetales. Crudos o cocidos. Es un poquito pesado, sí. O sea, es difícil. Eso me gustó. Es difícil. Bueno, cocidos todo lo que sea, tortillitas, todo lo que sea, salteados. Me encanta. Nada de fritos esta semana. No, nada de fritos. Hamburguesitas de verduras, también torrejitas de verduras. Son tan ricas. Son fantasas. Bueno, che, venimos de comer cuatro días. Déjame hinchar. Dos, tres días que podamos comer tranqui y está bueno. Acá coincidimos, me encanta todo lo que es ensaladas. Ensaladas, a mí también me gusta todo lo que tenga tomate, cebollita, perejil y demás. Pero acuérdate que son solamente vegetales, ¿eh? O sea, optás por comer una ensalada. Ah, no es para acompañar la comida. No, 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 no. Es solamente ensaladita. ¿Qué problema? Dos o tres días, ¿sí? Obviamente variedad de ensaladas, lo que quieran incorporar, no pasa nada. Pero vamos a tratar de evitar, ¿qué cosa? Principalmente todo lo que sea carnes y harinas. Eso es que falta. Falta, sí. ¿Se consigue todavía, Falta? Sí, todavía se consigue. Y colaciones, vieron que siempre hablamos de unas pequeñas colaciones así al paso y demás. Van a ser solamente frutas. No, bocha de helado no. Solamente frutas. ¿Frutas? Frutas. ¿Un heladito de agua? Sí, obviamente, agua. Ah, claro, son ricos. El de limones, tan rico. Bueno, y por último, la actividad física. ¿Qué pasa con la actividad física? La pasamos rápido acá. Claro, sí, es como, no importa. La sacamos, no es importante. La placa de actividad física, cero segundos, ¿no? Apenas pestañas, ya se fue. No, la idea con la actividad física es lo siguiente. Si nosotros estamos acostumbrados a hacer, por ejemplo, caminata tres veces por semana, acuérdense que venimos de cuatro diitas de mucha ingesta calórica, de muchos permitidos, mucho alcohol, mucha comida. Bueno, yo cumplo con todo esto que vos decís. Soy de comer mucha verdura, algo de fruta, tomo mucha agua, abandoné la gaseosa, abandoné el pan, pero no tengo actividad física. Bueno, vas a perder un poco de peso, pero va a llegar a un punto exactamente en que el cuerpo te va a pedir actividad física. O sea, salir a caminar es lo ideal. Salir a caminar es lo ideal, andar en bici, subirte un elíptico, un escalador, hacer algo que sea cardiócule. Mándeme fotos. Te etiqueto, te etiqueto cuando vea la máquina. Mira, no, si nosotros estamos acostumbrados a realizar tres veces por semana actividad física, 45 minutos, una hora, ¿qué es lo que pasa? La nutri, les da cierta actividad física para cierta alimentación. Si yo como de más, mira dónde me queda la actividad física. Entonces, ¿qué es lo ideal? Incrementar esa actividad física esos días donde realicé demasiada ingesta calórica. A modo de compensar. Exactamente, a modo de compensar. Comí de más, bueno, hago más ejercicio. Sí, ese es el objetivo y de esa manera vamos a conseguir que todo lo que comemos no repercute en el peso. ¿Las infusiones reemplazan un almuerzo o una cena? No, no, no. ¿De decir hasta hoy a la noche me voy a tomar un tecito, un cafecito nomás? No, no, no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Ahí vamos a llevar al cuerpo a lo que nosotros conocemos los nutricionistas o los profesionales de la salud como cetosis, ¿sí? Que es la falta ya de ingesta de calorías excesivas. El cuerpo necesita algo que pueda metabolizar y trabajar durante el día, ¿sí? Por eso damos algo de verdura que sea un complemento bueno, inclusive las grasas. Pero me preguntan, bueno, pero si no hago el aporte de grasa, ¿lo vas a hacer? Lo vas a hacer con la palta, lo vas a hacer con el chorrito de aceite crudo que lo vas a poner a la ensalada, ¿entendés? Lo vas a aportar de otra manera, pero lo vas a hacer. Tiene que ser un aporte obviamente mucho más sano. Pero ¿qué vamos a dejar de lado? Las carnes, que seguramente habremos consumido cualquier cantidad. Los hidratos de carbono, que también habremos consumido mucha cantidad. Entonces, lo importante, digamos, es llegar a controlar esa ingesta y darle prioridad esos tres días, lunes, martes y miércoles. ¿Por qué? Recordemos que el jueves vuelve otra vez toda la secuencia nuevamente de jueves 31, viernes primero, sábado y domingo. Claro, vino buena Ruth dentro de todo hoy. ¿Viste? Porque nos dijo, coman todo lo que quieran en Navidad, Año Nuevo, pero cuidarse lunes, martes, miércoles. Exactamente. Pero totalmente, son tres días. Yo soy convencida, a mí me encantan las fiestas. Yo soy convencida de que hay que... Le aviso que me supone la napolitana que tiene para hoy. Hoy no, hoy no, napolitana no. Que te manden la ensalada, la ensalada. Sí, sí, sí. Bueno, quedamos así. Ruth, para buenos consejos de alimentación saludable, ¿de dónde te encontramos? En Casa Spa, ahora, Yrigoyen 740, entre Buenos Aires y Tucumán. Bien, o por las redes sociales. O por las redes sociales, somos Casa Spa y nos encuentran. Pueden solicitar también los turnos por las redes sociales o por el WhatsApp que figura en Instagram. Bien, bien ahí. ¿Hizo la cartita ya? Hice la cartita ya todo. Espero que Papá Noel me escuche. Lo va a escuchar, porque usted es muy buena y se portó bien. Eso sí, seguro. Siempre, siempre. Ruth, está en un estado hermoso. Gracias. Me encanta, me encanta que hayas venido hoy. Que tengas una feliz Navidad con tu familia hermosa que tenés. Y que es lo más lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Pasarlo en familia. Yo creo que esta fiesta va a ser un espacio, a todos le digo lo mismo, un espacio de reflexión y agradecer que tenemos a nuestra familia. Exactamente, exactamente. Y bueno, yo lo vengo diciendo todas las veces que mandé el videíte y demás. Cuidémonos, hagamos el último esfuerzo. Ya falta menos. Así que bueno, es un año diferente para todos y yo creo que muy cargado, ¿no? Muy emotivo. Muy emotivo. Así que bueno, es difícil por ahí no juntarse y no reunirse todos los que queremos. Pero bueno, es un último esfuerzo que tenemos que hacer a modo de evitar situaciones peores más adelante. No hay nada más importante que agradecer que uno tiene la familia. Exactamente. En un año donde se fue tanta, tanta, tanta gente. Ruth, feliz Navidad. Gracias, Pedro, para vos también. Y nos vemos la semana que viene. La semana que viene, sí. Buenísimo. Antes del fin de año. Para ya seguir cerrando el año. Y sí, ahí nos vamos a tomar fotos todo de acá para arriba, de acá para abajo. Linda semana. Sí, linda semana. Que tengas una linda semana, Ruth. Estamos en contacto. Qué lindo tenerla, Ruth Parra, me encanta. Gracias. 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 Gracias.